Y oficialmente en un nuevo país, bienvenidos a la República de Malta. ¿Cómo es el país más pequeño de la Unión Europea? La arquitectura, el estilo, el color que tienen las edificaciones. O sea, es algo que no había visto hasta el momento. Es uno de los países europeos con el costo de vida más accesible. Es la República de Malta. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y lo que están viendo justamente detrás de mí, es la República de Malta. Y uno de los seis considerados microestados por ser de los más pequeños de Europa. Que por cierto, tenemos el reto de este año, en este viaje precisamente, terminar de conocer los microestados que faltan. Ya conocemos Liechtenstein, Ciudad del Vaticano, San Marino, que lo estuvieron viendo en videos anteriores. Y ahora le tocó el turno a Malta. Y luego, pues sí, vamos a ir a esos dos siguientes. Y si tú sabes cuáles son esos otros dos, velo dejando en los comentarios. Para llegar a este nuevo país, pues utilizamos también un nuevo medio de transporte. Uno que no había utilizado hasta el momento. Y si ustedes vieron mi video anterior, pues ya sabrán exactamente dónde me encuentro parado. Y es que sí amigos, hemos llegado en un crucero. Y es que por primera vez, estamos viajando en este canal de YouTube, y para mí también, en un crucero. Además, por el Mediterráneo. Así es. Esta está siendo la segunda parada de ese crucero. Ahora, ¿cómo es esa ciudad? ¿Cómo es el país más pequeño de la Unión Europea? Eso lo vamos a ver a continuación, porque ya vamos a salir a conocerlo. Así que, vamos para allá. Estamos listos. Sí amigos, en este momento, vamos a tocar suelo maltés. Bueno, y oficialmente en un nuevo país, bienvenidos a la República de Malta. ¿Qué bien se siente conocer un nuevo lugar y junto a Angie, pues más? Pues de verdad, se siente muy bien. Yo apenas estoy en la última escalera, que Gabo lo dijo. O sea, cuando nosotros tomamos conciencia de las cosas, realmente todas las experiencias se hacen un poquito más amenas y bonitas. Bueno, estoy feliz de caminar por aquí, al lado de este crucero maravilloso, en un nuevo país, en esta isla tan linda. Nada más de día afuera, viendo las murallas. Se ve espectacular. Es que desde que entramos esta mañana al puerto, se ve maravilloso. Ahora, tenemos hasta las 4 y media de la tarde para ya estar dentro del crucero nuevamente. En este momento son un cuarto para las 11 de la mañana. Así que tenemos que patear calle para mostrarles todo lo que tiene este país por ofrecer, por lo menos en un día. Y nosotros le vamos a echar pichón para que ustedes lo conozcan a detalle. Por lo menos, los puntos más interesantes y la información más interesante que tienen que saber acerca de este país. El viento que hace es impresionante el día de hoy. Pero miren, ya podemos ver parte de las edificaciones que vamos a conseguir aquí. Y me encanta, además del estilo, me encanta el color. Ese color mediterráneo que, miren, no tiene comparación. Está bellísimo, de verdad. La ciudad capital de este pequeño país se llama Baleta. Justamente este es el nombre, fíjense allí. Así se escribe, con doble T. Y es justamente a donde nos están señalizando ir. Como pueden notar, ya tomando esta imagen de aquí, podemos darnos cuenta de que Baleta es una ciudad amurallada totalmente. Miren allá, las murallas por aquí, las murallas por acá. Mientras que vamos caminando a los imprescindibles de la ciudad y el viento nos deja caminar porque está... Que me mueve hasta la cámara. Si la ven mucho en movimiento, el viento está sumamente veloz. Tengo que comentar cosas acerca de este pequeño país. Es uno de los estados más densamente poblados. Compuesto por un archipiélago y situado en el centro del Mediterráneo. Al sur de Italia, al este con Túnez y al norte de Libia. Debido a la situación estratégica, ha sido gobernado y disputado por varias potencias durante los siglos. Aunque esto cambió desde 1964 cuando se hizo independiente. Y en 2004 se adhirieron a la Unión Europea. Y no sé si lo han notado, pero fíjense que están circulando por la izquierda. Vean eso. Y esto es debido a que miren dónde está ubicado el volante. Del lado derecho del auto. Como sucede en Reino Unido. Algo que sí he podido notar es que no hay muchos pasos de cebra o pasos peatonales. Son escasos realmente. Por ejemplo, ahorita aquí estamos en una redoma. Pero no hay pasos peatonales por aquí cerca. No hay aquí, no hay allá. Entonces tienes que ir atravesando la ciudad como puedas para ir llegando a los sitios lo más pronto posible. Y amigos, este es el Monumento a la Guerra. Es un obelisco, como ustedes lo pueden ver, conmemorativo en Floriana, aquí en Malta. Que conmemora los muertos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¡Suscríbete al canal! Precisamente este monumento que tengo detrás de mí con una paloma dorada en su punta. Representa la unión que tiene todavía Malta con el Reino Unido. Ya que es miembro de la Conmehuel o también conocida como la Mancomunidad de Naciones. Siendo esta una de las organizaciones más antiguas del mundo. Y que agrupa a 54 países, tanto independientes como semi-independientes. Y pertenecer a ella no implica su misión ante el Reino Unido y es totalmente voluntario. Y entre caminar y caminar y subir por laderas, pues ya llegamos a la Fuente de Tritón. Un lugar bastante visitado de Malta. Hay kioscos por allá de comida, tenemos los autobuses turísticos, muchos turistas viniendo por acá. Como les comenté, Baleta es una ciudad amurallada y aquí podemos ver exactamente la entrada a la ciudad. Y vamos a poder ver esos grandes muros que la protegían en tiempos más difíciles. Y quién sabe, si en tiempos más modernos con todo lo que se está viviendo en el mundo hoy en día. Vean qué imponente esta entrada. Fíjense la cantidad de personas que entran y salen por allí. Ya nosotros vamos a pasar y descubrir qué es lo que ofrece por el lado de adentro de esas murallas. ¿Qué tan grandes son? Bueno, vean esto. Wow. Vean eso. A pesar de lo imponente de sus muros y de su entrada, el país es realmente pequeño. Y es que es la mitad de la ciudad de Madrid. Imagínense eso. Y aunque se podría pensar que en algún momento por aquí pasó un río, porque da toda la similitud de haber sido rodeada en algún momento por un río, la verdad es que en Malta no hay ríos ni lagos. Hoy en día es bastante fácil atravesar esos muros simplemente con pasarlos. Ya estás dentro de esta ciudad que seguramente en algún momento de la historia, pues no fue tan fácil, no fue tan sencillo. Wow, parece una ciudad de película. Realmente parece que estoy en un mundo paralelo. No sé, el estilo, el color, el haber atravesado ese gran muro. Wow. Lo que me gusta es que a pesar de que, por ejemplo, estos son edificios modernos, mantienen como ese estilo tanto en el color como en la arquitectura un poco, porque fíjense que toda la ciudad tiene el mismo color, o por lo menos así lo ven mis pobres ojos. Apenas entras a la ciudad, pues que te consigues con puestos de souvenirs, con restaurantes, por ejemplo aquí. Miren qué bonito. Y sí que hay seguridad por todos lados. Miren esas cámaras allí. Como pueden ver al fondo hay una enorme cantidad de personas circulando por la calle República. Y esto es porque es una de las arterias con más encanto de toda la capital de Malta, además de la más importante de la ciudad, con un montón de tiendas, como les he comentado, comercios y restaurantes. Y en las partes superiores de las tiendas podemos ver estos edificios tan bonitos y tan representativos de la ciudad. Miren cada detalle. Vean los balcones cerrados. Wow. Tienes que estar muy pendiente de lo que quieres hacer en esta calle. Si quieres comer, si quieres comprar un souvenir o si simplemente quieres recorrerla, hazlo bien detallado porque no tiene más de un kilómetro. Es súper corta, pero aglomera una buena cantidad de lugares interesantes por ver. Y si te quieres comprar un souvenir, pues este es el lugar. Otra de las herencias que dejó el Reino Unido por estos lados son las famosas cabinas rojas telefónicas. Miren, aquí las pueden encontrar en la calle de la República, que es la que estamos visitando en este momento. Y que además, debo comentar, que a diferencia del otro lado del muro, este está siendo un lugar bien tranquilo para pasear y disfrutar porque del otro lado es un caos con los vehículos. Y como les comentaba, esto se debe a que es un país densamente poblado. Pero aquí en el centro de la ciudad, como no se permiten entrar vehículos, excepto los residentes que viven de este lado de la ciudad, pues simplemente es tranquilamente pasear por sus calles. Miren, allá al fondo vemos el mar. Eso sí, tenemos que bajar muchísimo. Bueno, esto que están viendo es la Catedral de Baleta o con Catedral de San Juan de Malta. Es uno de los lugares más importantes que ver aquí en la ciudad. Algunas cosas que les puedo comentar de esta catedral es que fue construida entre 1572 y 1578 por la Orden de Malta. Error, la entrada es por este lado. Aquello que vimos es la salida, aunque es la fachada como tal de la Catedral. Y vean que hay fila para poder ingresar. Por el ambiente tranquilo que se vive dentro de sus murallas, por la ausencia precisamente de lo que les comentaba antes de los autos, ha recibido un sobrenombre. Y es la Ciudad del Silencio. Y es que aquí estoy en pleno centro de la ciudad, rodeado de muchos turistas. Y si yo me callo, no van a escuchar prácticamente nada más que el viento. Y esta que tenemos aquí, con muchas mesas frente a ella, es la Biblioteca de la Ciudad. Miren qué belleza de biblioteca. Y ahí seguramente están filmando un programa de televisión o algo, porque esa cámara es tres veces más grande que la mía. Miren esta curiosidad. Esto lo estuvimos probando en Polonia. Esto es una comida típica de Polonia. La Sapienkanka. No sé si lo estoy diciendo bien, ya no recuerdo bien la pronunciación, pero sé que es de Polonia. Miren, aquí hay muchos perritos. Miren qué lindo. Creo que es el Hachiko, ¿no? Y por aquí hay un señor Puchik, como Polito. Qué lindo. Este gran edificio que ustedes ven en sus pantallas en este momento es el Palacio del Gran Maestre. Y se encuentra en pleno centro de aquí, de la ciudad de Valletta. Es uno de los edificios mejor conservados de toda la ciudad. Construido en 1571 y albergó hasta 2015 la Cámara de los Representantes Maltesa. Y en la actualidad es la sede de la Presidencia de Malta. No sé maltés, pero debido a la fecha que dice 13 de diciembre de 1974 y dicembru, me imagino que es diciembre, no hay pelea allí. Esa fue la fecha en la que se convirtieron en república, que ya les comenté. Así que ya sé pronunciar una palabra en maltés y es dicembru. ¿Qué creen que signifique esa frase que está allí en ese balcón en blanco? No sé si lo llegan a notar. Dice, Es decir, sé lo que significa en la traducción al español. Recuerda la primera vez que viste tu nombre, pero no sé a qué se referirá exactamente. Si ustedes lo saben, déjalo en los comentarios. Vean que la policía tiene uniformes parecidos a los de Reino Unido, con su sombrerito tan característico. Las placas o matrículas de Malta son muy parecidas a cualquiera de la Unión Europea, con la M en su lado izquierdo. Aquí tenemos una venta de, pues, verduras, frutas, un pequeño mini mercado. Miren allí, por ejemplo, el tomate. Tres euros el kilo. Estas peras sí que están chiquiticas, pero no dicen el precio. Estos champiñones sí que están enormes. Naranjas, manzanas, cebollas. Miren la forma de las cebollas, alargaditas. Miren, esto es alcachofas. Y eso seguramente es un pequeño mini mercado donde los locales vienen a comprar sus cosas. Y esto me recuerda hablarles acerca de cómo es vivir en este país. Y es que me suena bien venir a vivir aquí. Y si ustedes, después de ver todo este video, pues, están interesados en vivir en él, pues, les vengo a dar algunos datos. Y algo que les va a alegrar mucho, y seguramente por esto van a dejar su like en este video si les está gustando, y se van a suscribir al canal si aún no lo están, para continuar acompañándome y llevarlos a lugares increíbles y únicos en el mundo, como lo es Malta. Allí en el botoncito de suscribirse, revisen si todavía no lo están, pues, háganlo, porque además es un apoyo invaluable que me ayuda a continuar llevándolos a estos lugares. Y además, ¿adivinen qué? Es totalmente gratis. Y esto que les va a agradar mucho escuchar es que Malta es uno de los países europeos con el costo de vida más accesible. Así es como lo escucharon. Y la verdad es que escuchando eso no me desagradaría vivir aquí, en estas calles, ir a ese mercadito, asomarme por estos balcones, tener estas vistas. Eso sí, lo que no me gustaría mucho es subir y bajar mucho esa colina que acabamos de hacer. Pero, ¿en cuánto puedes conseguir alguna habitación en uno de estos edificios? Y oígase bien, habitación. Puedes encontrar habitaciones en pisos compartidos desde 350 euros al mes. Y si quieres un piso o un apartamento para ti solo, desde 600 euros por mes, aquí en Malta lo puedes conseguir. Si querían ver más de cerca cómo es el Maltés, pues, allí tienen un texto. Bueno, además de alquilar un lugar para poder dormir, tenemos que alimentarnos cuando decidamos, pues, vivir acá. Y una compra mensual puede llegar a costar hasta 120 euros por mes. Para tener servicio de internet y telefonía, les va a salir en unos 10 euros aproximadamente. Eso sí, no va a ser como estos teléfonos, que no existen ya, pero que aún permanecen en sus cabinas. Algo que va a sobrar aquí en Malta, además del viento que hace hoy y que me tiene todo despeinado, son iglesias. Y es que hay 365 en total. Una para cada día del año. Caminar en Malta como medio de transporte te va a salir gratis. Pero si lo quieres hacer en un medio de transporte, pues, con ruedas, tendrás que pagar unos 26 euros por mes con la tarjeta Tajilla. Y es bastante grande, fíjense toda la envergadura que tiene. Es todo esto de acá. Justo la entrada está allí. Lamentablemente creo que no vamos a poder entrar por cuestiones de tiempo para que no nos deje el crucero. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Perdonen si alguna de las tomas panorámicas que les hago, pues, están un poco movidas, pero es que la brisa es brutal. Ustedes me dirán que, bueno, con un estabilizador mejoraríamos esto, pero ya la cámara de por sí pesa demasiado. Me tiene el hombro destrozado. Y con el añadido de un peso de un estabilizador, pues, no me quiero imaginar, me quedaría sin brazo. Continuando hablando acerca del costo de vida aquí en Malta, les puedo decir que el presupuesto mensual está alrededor de unos 750 euros mensuales. Lo que lo convierte en uno de los países angloparlantes más accesibles de toda Europa. En la actualidad, todo lo que rodea a Malta es agua. Por eso es que es una isla. Pero según algunos geógrafos, esto no siempre fue así. ¿Recuerdan que salimos desde Sicilia? O les comenté que salimos desde Sicilia en el crucero. Pues en la antigüedad, quizás, solo había que tomar un vehículo o un caballo o ir caminando, porque según Malta, en algún momento estaba conectada por una franja de tierra con la isla de Sicilia. Quizás por esta razón es que la música de Malta se parece tanto a la siciliana. ¿Qué dicen ustedes? Y algunos expertos son hasta más atrevidos considerando a Malta como la ciudad hundida de Atlantis. Tienen razón cuando dicen que la vida en el mar es más sabrosa. Con este viento no tanto, pero ya habrá mejor tiempo, ya vendrá el sol y los días de verano para este hermoso país. Y vean este lugar tan pintoresco, que son como casitas a la orilla del mar. Están por el lado de fuera de la muralla de la ciudad, fíjense allí. Y estoy seguro que son casas o pues refugios para los pescadores, que en alguna época sirvió como su residencia o como eso, como un refugio. Me dio demasiada curiosidad venir hasta este lugar y bajar y ver de cerca pues las casitas y los refugios. Fíjense que sí deben de ser como refugios, porque tienen estas bisagras gruesas y son totalmente selladas las puertas y son metálicas. Así que deben de proteger algunos de los utensilios que utilizan los pescadores. Pero realmente no sé si en la actualidad lo utilicen con tal fin o simplemente quedaron de adorno. Lo que sí es cierto es que vamos a recorrer un poco de este sitio y vamos a subir por las otras escaleras del otro lado. Y así nos da para recorrer todo este lugar. Vean que aquí tenemos de cerca el mar de este lado. Uy, está fuerte. No me puedo mojar los zapatos porque son de tela y no se van a secar nunca. Pero miren, llegamos hasta el nivel del mar prácticamente. Lástima que de verdad no está haciendo sol porque el agua se ve con un color espectacular y cuando le peguen los rayos del sol me imagino que debe ser un paraíso. Cuando sube la marea pues supongo que esto ya no se ve y el único modo de pasar es a través de este pequeño puente. Yo creo que es uno de los puentes peatonales más pequeños del mundo, quizás será. Pero miren, pasan tuberías por allí por debajo. No sé si todavía estarán en uso porque están como rotas. Miren, por aquí vi una señora que salió de esa casa. Es más, esa puerta está abierta. Así que yo creo que todavía vive gente actualmente acá. Debe ser fantástico, ¿no? Me imagino que también vendrán de épocas. No será su residencia fija quizás. Pero para ser una casa de verano está genial. Y tenemos una pequeña plaza, sí. Y algunas embarcaciones aquí esperando a ser utilizadas en algún momento encadenadas allá. Pero algo que me llamó la atención y más que todo bajé por eso son estas imágenes en la pared. Fíjense que son como unos barcos de estos militares. Estos navíos militares. Tenemos uno por aquí. Tenemos por allá otros en el fondo. Está particular. Este dice HMS 1986. Este sí no tiene fecha. Y este tampoco. Y hay un salvavidas aquí por si acaso. Y aquí nos estaríamos adentrando un poco más a las casitas que vimos ya del otro lado de allá. Fíjense que también son algunas puertas metálicas. Y otras más de madera, más rudimentarias de madera. Ahorita me sale alguien y que sí, disculpe. Miren, son pequeños pasillos para acceder a los diferentes lugares. Pero fíjense que sí es de pescadores, que hay embarcaciones por todos lados. Por ejemplo, fíjense estas. Son pequeñas embarcaciones de este lado acá. Pues pequeñas casitas con una ventana y una puerta. Más allá de eso, pues no hay más nada. Y un lugar parecido a este estuvimos viendo en La Palma, en la isla de La Palma. Cuando les estuve grabando los videos acerca de lo que ocurrió con la erupción. Que duró muchos meses azotando esa isla a finales del año pasado. Y que les llevé dos videos de esa miniserie. Pues todo lo que tienen que ver acerca de la isla y lo que ocurrió con el volcán. Esos videos los tienen en el canal, no se los vayan a perder. Ahora sí, vámonos. Ya les mostré, miren, esa casa está abierta. Ahí vive alguien. Y otro gatito. Miren qué cool. Sí viven gente ahí. Pero no voy a interrumpir su privacidad. No voy a interrumpir su privacidad. Ya no sé si para la altura del video les he comentado. Que Malta como tal no es una sola isla. Porque es una archipiélaga. Está conformada por varias islas. Solo que bueno, la más poblada y donde se encuentra el mayor cúmulo de atracciones. Donde como turistas quieren ver es aquí en Valeta, en su capital. Pero si se quieren ir a playas paradisíacas en el verano. Pues tienen que ir a muchas de sus islas muy cercanas. Porque se la van a pasar genial. Otra cosa que ver aquí en Malta son los jardines de barraca. Hay dos. En total uno que es el jardín alto. Que es justamente este al que vamos a entrar en este momento. Y hay otro que son los jardines bajos. Que están ya más en la entrada de la ciudad por donde pasamos. Que quizás al salir podemos ir. Miren, son unos pequeños jardines con banquitos. Con una vista increíble. Que además tiene un pequeño monumento a Alejandro Val. Yo en lo particular les recomendaría... Wow, escuchen. Para que tengan una idea del viento que hace. Yo les recomendaría en particular visitar estos jardines. Si no tienen mucho tiempo. Y no quieren quizás perder el tiempo en otras cosas. Porque la vista es muy buena. Miren esto. Y además el viento también. Un dato curioso. Lo que también les puedo comentar. Es que el 98% de los maldeces son católicos. Y adivinen cuál es el nombre o los nombres más comunes. Pues José y María. Obviamente. Si el viento me deja. Les quería comentar otro dato. Y es que Malta posee tres lugares. Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y son la baleta. Y son la baleta. El hipogeo de Hal Saflieni. Y los templos megalíticos de Malta. Como se han podido dar cuenta. Malta cuenta con unos paisajes increíbles. A pesar de que estaba muy nublado el día de hoy. No deja de serlo. Y es por eso que ha sido escogida. Por numerosas películas y series. Para rodar algunas de sus escenas. Por ejemplo. Los paisajes malteses. Los puedes ver en la película El Gladiador. O la muy famosa Troya. También los puedes ver en el peliculón. Que particularmente me gusta muchísimo. El Conde de Montecristo. Y una de mis favoritas. Guerra Mundial Z. Y adivinen también quién sirvió para dar vida a King's Landing en Juego de Tronos. Pues sí. Fueron los paisajes de Malta. ¿Les parecía conocido? Pues seguramente es por eso. Si te has preguntado el origen del Maltés. Pues tiene orígenes árabes. Y es una mezcla de español, francés e italiano. Les quería decir que Malta tiene un suave clima mediterráneo. Así que el sol grilla aquí 300 días al año. Solamente que nos tocó uno de esos 65 días del año en el que no brilla. Y es hoy. Ey, qué belleza de calle. Sí que parece King's Landing en Juego de Tronos. Parece por donde Cersei tuvo que hacer la expidiación. ¿Cómo que se llama lo que hizo Cersei? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Expiación creo que era. Algo así. Algo así. Deja en los comentarios si saben el nombre. No, no crees esa la palabra. Expiación. Parece que por donde ella caminó, bajó y llegó hasta... Parece, oíste. Ahora me da curiosidad y quiero verme todas las pelis en donde pues este lugar pues tuvo escena. De verdad me llama mucho la atención porque no sé de dónde, aunque todo parece ser antiguo. Pues no sé, quiero verlo y decir yo pasé por ahí. Mira Angie, y cuéntame una cosa. Que en este video has estado un poco ausente porque como estás grabando tan bien. Pues hemos estado separados tratando de grabar todo lo posible tanto en mi canal como en el suyo para que no se pierdan nada de este lugar. ¿Qué te ha parecido así por primeras impresiones Malta? Voy a apagar aquí la alarma un momento, un momento. Que tengo la alarma aquí porque ya pronto hay que regresar. Así es, hay que estar muy pendiente, hay que hacer exactamente eso, poner una alarma porque como hay que regresar al crucero no nos los podemos perder. Además hay que cada tanto ir viendo a qué distancia estamos del barco porque sí podemos acercarnos pero si nos llamó la atención a un dos cuadros y subimos. Exacto. Entonces tenemos que estar viendo siempre a qué distancia estamos del barco. Bueno, la ciudad para mí ha sido encantadora. No me esperaba para nada esto. O sea, yo pensaba que era otra ciudad como europea pero no luce como una ciudad europea normal porque luce como costera pero con influencias griegas. Estos así acabados parece como que si fuera también árabe. Todo así pudiese estar como un estilo así como decadente pero realmente ese es el encanto que tiene esta isla. Y pues bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Ahora vamos a ver si conseguimos algo de comer porque no hemos comido nada y quizás antes de abordar el crucero pues sería bueno probar un poquito de comida típica. Vamos a ver si conseguimos algo. Bueno, a mí se me fue la vista con estos dulces que desde el cristal no se pueden ver bien pero que miren por aquí adentro. Uuuuuh, miren estas galletas, qué delicia. Miren esas tortas. Uuuuh. Miren, esto es cocina francesa, tienen pósteres franceses y tienen unos chocolates que los van a dar a probar. Yo creo que es una chocolatera pero bueno. Como mentolado, está buenísimo. Bueno, los dulces se ven espectaculares, solo que como es cocina francesa pues no son típicos. Vamos a ver si conseguimos alguno típico, va. Y es que lugares como este son las diferentes mezclas que hay en el país, francés, italiano, españoles, árabes, vas a encontrar de todo. Eso sí, en cada rincón de la ciudad van a encontrar lugares para comer, miren. Aquí tenemos por este lado y por este también. Tenemos comida vegetariana, para carnívoros, bebidas de todo tipo. Aquí huele delicioso realmente. Sí. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Tú vives en Malta? No, yo soy mexicano. Estoy pasando en Malta, estoy trabajando en un crucero. Ajá, trabajas en un crucero. Yo vengo de crucero aquí a Malta. ¿En cuál estás? Estoy en el MSC. ¿Tú estás trabajando ahí? No te lo creo. Así es, hermano. ¿En serio? ¿Y qué tal es la vida en un crucero? Pues está todo bien. La verdad, trabajar y estar viajando es algo muy chido. Lo ideal. No hay más nada mejor, ¿verdad? Exacto. ¿Y se gana bien? Sí. De curioso yo, de curioso. Sí, la verdad es que sí. Sí, se gana bien. ¿Y cuánto tiempo duras viajando? O sea, son contratos. Son contratos. Por ejemplo, mi contrato es por 7, 8 meses. Ajá. Y es estar ahí a bordo. ¿Y ya después que pasan esos 7, 8 meses, te pueden volver a contratar nuevamente o tú descansas y ya después buscas de nuevo? Descansas dos meses, pero ya te... pero te pueden volver a contratar. Ok. ¡Qué genial! ¿Qué genial? ¿Cuál es tu nombre? Eric. Eric. Un placer. Un placer, hermano. Y no nos podíamos ir de Malta sin un recuerdo, un imán para nuestra nevera. Y estamos viendo aquí algo. Por ejemplo, estos cuestan 1,20 euros, 5 por 5 euros, 2 euros cuestan estos por aquí, estos cuestan 1,50 euros. Y vamos a ver cuál terminamos eligiendo. Yo creo que va a ser como este. ¿Por qué? Como que me va a recordar el color de los edificios y el estilo de la ciudad. Y bueno, vean que de los recuerdos también tenemos los buzones postales y las casetas telefónicas, también más grandes. Y estos autobuses que lo hemos visto por la ciudad, que son así como antiguos. ¿Qué compraste? Ay, yo estoy aquí como niña chiquita. Hay unas monedas antiguas de este lugar, donde aparece pues la cara de la reina. Y una estampilla, la única que tenía disponible allí. Igual voy a ir a una oficina de correo a ver si tienen más. Esta linda es de un autobús con el fondo pues característico. Está bonita. Y claro que sí que las monedas antiguas debían tener pues la cara de la reina. Pues perteneciendo antes a Gran Bretaña, pues claro que sí. Y nada más entrar en la valeta y muy cerca de los jardines altos de Barracas, se encuentra el alberque de Castilla. Y es este edificio que tienen enfrente a ustedes. Uno de los edificios más bonitos de la ciudad. Fue construido en el siglo XVI para albergar a los caballeros de la Orden de Malta, Castilla, León y Portugal. Ahora ustedes se estarán preguntando quiénes son los caballeros de la Orden de Malta. O oficialmente conocidos como la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo VI por comerciantes amalfitanos. Nació dentro del marco de las cruzadas y desde un principio, junto a su actividad hospitalaria, desarrolló acciones militares contra los ejércitos musulmanes. En la actualidad es reconocida internacionalmente por las naciones como un sujeto de derecho internacional. El edificio sí les puedo decir que está muy bien conservado, está impecable. Además de que lo adornan esos dos bellos cañones en su entrada principal que lo hace ver muy importante la verdad. Como se han podido dar cuenta, aquí en Malta abundan edificios históricos importantes. Y otros edificios que dan cuenta de las grandes eras del arte europeo. Pero si buscas bien, aquí en Malta puedes encontrar ruinas muy pero muy antiguas. Tanto así que pueden llegar a ser más antiguas que el Pantenón griego, las pirámides de Egipto y quizás Stonehenge en Inglaterra. Y es que hablo acerca de los enigmáticos templos de Gantija en la isla de Gozo. Los arqueólogos calculan que se levantaron entre el 3600 y el 2500 antes de Cristo. Esto es en plena edad de piedra, cuando los primeros europeos adoraban a deidades de la naturaleza. Estos pueblos incluso desaparecieron antes de la llegada del cristianismo. Imagínense ustedes qué tan antiguo es. Así que miren, tenemos que salir hacia el crucero ya. En este momento estoy pasando por las puertas, las grandes puertas que atravesamos para poder ingresar a Valeta, a la capital. Así que yo creo que nos dio chance para hacer un muy buen recorrido. A pesar del poco tiempo, estas ciudades son verdaderamente pequeñas. Y si te organizas bien, pones todos los puntos importantes que quieres visitar y cuál es la mejor ruta antes de llegar. Vas a poder aprovechar el tiempo al máximo y te va a dar para conocer lo más importante. Y además un video de YouTube que dura demasiado tiempo para hacerse. Además de decirles toda la información que hasta el momento les he contado acerca de este país. Y miren que sí dio tiempo. Ahora vamos de vuelta al crucero y vamos a comer porque yo estoy muerto de hambre. Y además hoy nos espera un gran comienzo de viaje porque desde hoy y durante todo el día de mañana es navegar. Así que el próximo video que vamos a ver... ¡Hola! Va a ser un día completo viviendo en un crucero, detallando cada lugar que tiene para ofrecernos y conociéndolo a detalle. Eso en el próximo video, pero vamos a comer. No me digas que has conseguido lo que estábamos buscando. Sí, sí, sí. Escucha. Yo pensé que ni lo íbamos a hacer porque se come en la mañana, pues aquí hay lugares específicos para esto. Mira, lo hemos encontrado a las afueras. Justamente tuvimos que salir. Fíjense que ya estaba diciéndoles no, nos vamos. Pero no, lo encontramos. Es eso que está allá. Pastizzi. ¿Pastizzi o pastizzi? ¿Cómo se dice? Pastizzi, creo. Pastizzi. Pastizzi. Ok, ok. Vamos a ver entonces cómo es y qué tal. Porque además Angie como es vegetariano lo puede probar porque está lleno de ricota. ¿Y uno de pollo? Ese es mío. Mírenlos aquí. Dos de pollo. Dos más, dos más. Entonces, tres pollo y una ricota. Exactamente. Bien. Si se estaban preguntando los precios, el de pollo es 0.70 céntimos de euro, el de ricota 0.50. Son bastante económicos. Por cierto, ahora que estamos pagando la comida típica, pues resulta que me dieron un billete, ¿verdad? Después de pagar. Y yo a veces doy por hecho de que saben que cuando digo que es un país que pertenece a la Unión Europea, pues ya sabrán que la moneda que se maneja en estos países es el euro. Y pues les vengo a aclarar que sí que es el euro. Pues si hay alguna persona que no está familiarizada con esto, pues quitarle de dudas que la moneda que se utiliza aquí es el euro. Me llené todas las manos de grasa sacando el mío porque fue el primero que pedí. Vamos a ver qué tal está eso. ¿Qué tal? Es un hojaldre. Es un hojaldre, pero no cualquier hojaldre. Ah, bueno. Lo más parecido que he probado así, pudiésemos decir que son las colas de langosta, que es la versión dulce, pero las que yo había probado incluyendo las que se hacían en body, en la pastelería Carlos. Eran duras, eran más duritas, pero esto es demasiado suave. No me imagino cómo entonces era la otra versión porque está esta versión en suavecito. Qué rico. Vamos a ver. Pastizzi. ¿No? Miren, parece una cola de langosta, miren. Vamos a ver. Ahora, es de pollo, pero es como una crema de pollo. Pensaba que era como un pollo esmechado, ¿sabes? Pero no. Pero está brutal. Por cierto, hablándoles acerca del dinero y de los caballeros de la Orden de Malta, fíjense esta moneda que tiene la cruz aquí de Malta, llamada también de San Juan de Ocho Puntas u Octógona, ya que es un símbolo usado desde el siglo XII como insignia o venera por los caballeros hospitalarios o de la Orden de San Juan de Jerusalén. Y no sé si también sea insignia esta cerveza, pero esta es cerveza maltesa. Dice aquí, miren, Maltas Fines. No sé si será la que más consumen, pero es una cerveza típica de Malta. Si querían ver cómo lucen los pasos peatonales, aquí hemos conseguido uno. Y hacia acá vamos, paleta waterproof. Y allá está nuestro crucero, al menos aún no se ha ido. Allá lo vemos. Lo que sí viene es como una lluvia, está nubladísimo. ¿Tú qué dices? No sé, es raro, el cielo está amarillo. Está como los edificios. Está como los edificios, pega. Está todo con página. Exactamente. Miren, aquí hay otro crucero más. Y le decimos hasta luego, nos vemos pronto, Malta. Esperamos venir en otra ocasión. La verdad, si les soy sincero, yo pensé que este tema de bajarse y subirse del crucero iba a ser un poco más complicado o más tedioso. Pero realmente es muy, pero muy sencillo. Simplemente andas con tu tarjeta, no tienes ni que tener tu pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente pasas el control de seguridad y ya entras y accedes al crucero. Eso sí, antes mostrando también la tarjeta. Siempre te van a pedir la tarjeta como dos o tres veces, pero no es algo que tardes demasiado más allá de las personas que hacen fila al momento que igual que tú están intentando acceder. Pero ha sido súper sencillo y es algo que es muy positivo porque pensé que iba a ser de verdad muy complicado. Aquí justamente ya está la entrada hacia el crucero y este es el primer control donde te van a pedir la tarjeta. El crucero está allá porque tenemos que como rodear esta parte. Bueno, y vean esta parte, estamos como en un duty free. Estamos no como en un duty free, estamos en un duty free que no lo habíamos experimentado por lo menos hasta ahora. Miren qué cool. Igual que cuando vas en un vuelo. Y listo. Ah, guau, qué vista se ve desde aquí. Gracias. Hola. ¿Estás ahí? Gracias. Gracias. Bueno, ahora el área de control último para revisar los bolsos y listo. Bueno, yo el buffet ya se los he mostrado en los videos anteriores, pero quería mostrarles un poquito de todo lo que se puede tomar aquí en este buffet, en este crucero. Miren qué variedad de cosas, hamburguesas, carne, todos los días hay cosas diferentes, los postres. O sea, está genial. Yo, entre tanto, voy a comer, me voy a alimentar y luego continuamos conversando que hay algo muy importante que decirles. Y ya de vuelta en nuestra habitación, ya hecha. Claro que sí, arreglaron las camitas. Qué sabroso es llegar. Eso lo traje yo esta mañana para tener una pequeña merienda. Miren, cómo se ve aquí, cómo está el ambiente. Miren eso, ¿ah? Pero bueno, ahora hay que relajarnos, dejar los morrales, dejar todo, porque resulta que ahora toca viajar. Y viajar mucho porque vamos a arrancar desde hoy hasta pasado mañana que llegue el barco hacia nuestro destino final. Si quieren saber cuál es, pues tienen que quedarse hasta el tercer y último episodio de lo que va a ser este viaje en crucero. Recuerden que si quieren saber cómo fue el inicio de este viaje, ya tienen disponible el primer video en donde estuve contándoles mis primeras impresiones de tomar un crucero por el Mediterráneo por primera vez. En donde estuvimos hablando acerca de los precios, de cómo pueden ahorrar dinero para poder llegar a tener esta experiencia igual de como la van a ver en esos tres videos. Y en el tercer video, pues les voy a estar contando todo lo que tiene este crucero. Cada detalle, cada lugar, cada restaurante, cada sala de juegos, el gimnasio, el spa, todo lo que tiene para ofrecer hoy en día un crucero moderno. Y sobre todo, cómo sería vivir dentro de un crucero. ¿Cómo es eso? Pues eso lo van a ver a detalle en el siguiente video. Entre tanto, yo me voy a cambiar, me voy a arreglar, porque precisamente ese video va a iniciar aquí, pero con una ropa diferente, porque lo primero que vamos a estar haciendo en ese video va a disfrutar de un momento de relax en el jacuzzi para relajarnos después de un día maratónico grabando este video que acaban de ver. Si quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más les gustó acerca de Malta, el país más pequeño de la Unión Europea y con una gran historia detrás de él. Me gustaría saber si conocían algo al respecto de este lugar. Y si no, y lo viste por primera vez en este video, comenta qué fue lo que más te impresionó. A mí en lo particular me gustó muchísimo la arquitectura, el estilo, el color que tienen las edificaciones. O sea, es algo que no había visto hasta el momento y que me gustó todo el ambiente que crea, ¿no? O sea, es muy diferente. Además del hecho de ser mi cuarto microestado europeo conocido. Y todavía me quedan por conocer dos que lo vamos a hacer en esta aventura. Así que no se pierdan esos próximos videos porque van a estar sumamente interesantes. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram que es Gabriel Herrera barra baja. Amigos, aquí desde el balcón del crucero a punto de zarpar hacia un día completo. Bueno, más de un día de navegación. Me despido. Y desde aquí, desde Malta, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere. ¡Suscríbete al canal!